Vamos a agregar una prensa francesa en un molido de 5,5. Para la prensa francesa tenemos que agregar agua que esté caliente de unos 85 a 90 grados. Lo que hacemos es agregar un poco para cojar el café. De esta forma vemos que se forman unas burbujas. Estas burbujas son uniformes. Hasta que después el café se empieza a degasificar y empiezan a tomar una tonalidad multicolor. Esto quiere decir que el café va a tomar un sabor más ligero, más balanceado y sobre todo no va a causar reflujo ni estas cosas que son desagradables. Vamos a tomar un mal café o un café mal preparado. Después de esto contamos 40 segundos. Regularmente depende mucho del sabor que quiera extraer y la cafeína que usted quiera probar. Esperamos. Agregamos un poco más. ¿Por qué se tiene que hacer en círculo? Para causar una turbulencia pareja, o sea, uniforme. Y que el café no se asiente en un solo lugar, sino que esté siempre en una etapa en la cual esté bien dosificado durante todo lo que es la prensa francesa. Hemos terminado de vertir el agua. Necesitamos un vertidor o una palita que sea esencialmente de bambú o de algún tipo de madera que no sea residual. Esto quiere decir que no absorba muchos sabores y por lo tanto sea una palita que vamos a usar siempre y únicamente para café, no para ojo. Dejamos reposar estos 40 segundos después de haber hecho la segunda vertida del agua. Esto que estoy haciendo se llama mover la corteza o costra del café. Dejamos de mover cuando vemos que se hace una textura café en toda la superficie uniforme. Eso quiere decir que el café casi queda listo. Esperamos otro tiempo. Podemos ir tapando nuestra prensa. Recordemos que esta vez es un poco más rápido a pesar de que es una prensa para dos bebidas, porque solo utilizamos la receta para una prensa. Bajamos hasta donde está nuestro líquido. Es importante y cabe resaltar que al momento de vertir nuestra bebida no tenemos que servirla hasta lo último del líquido, porque esto arrastra sedimento. El sedimento va a evolucionar de una manera negativa nuestra prensa francesa al momento de beberla. El sedimento va a evolucionar de una prensa francesa al momento de beber a una vez más rápida. y esto esto todavía se puede servir no es recomendable pero se puede servir y eso sería todo para preparar y utilizar de una manera correcta la empresa francesa